Cada vez más dentro de mi corazón te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad, solo es igual Tal para con se me va la vida si tú no estás Te quiero tanto que hasta un roce de tus labios llega a provocar Sentimientos, una mirada es el reflejo de tu alma Sentimientos, son los momentos lujos de tal